Ya os he comentado en otros post que Sesderma, que la conocéis mucho porque es una marca que está muy fuerte en farmacias, ha desarrollado su propia gama de cosmética que la llama Mediderma, temporalmente se llamó Home Care, que yo os he liado con Home Care, pero ahora ya han estabilizado en Mediderma. Entonces son las cremas muy parecidas a las de Sesderma, pero con el toque un poquito más médico. Las hacen un poquito más enfocadas en el paciente de más dermatología estética. Entonces, este producto me gusta porque yo os cuento muchísimas veces, no sé si es que mis pacientes son especiales, pero yo a la mayoría les veo una piel con tendencia a grasa. Tengo un volumen de paciente importante con tendencia a grasa. Entonces, para ese paciente con una piel mixta o tendencia a grasa, que quiere cuidarse el envejecimiento de la piel y que yo le quiero meter un glicólico porque estamos en invierno y acordaos que os comenté el primer día que inicié esta rutita de vídeos que os iba a hablar sobre todo de retinoles y algo de glicólicos. Entonces, este producto lleva un glicólico al 10%. No es muy huestia, no es una bomba. De hecho, se puede empezar a utilizar perfectamente todas las noches con buena tolerancia porque lleva algún principio activo más que lo suaviza. Es una textura agradable, un gel crema, pero que hidrata bastante y, aunque sea glicólico, se puede utilizar de día. De hecho, sacaos de la cabeza, porque yo sé que la mayoría de mis pacientes utilicéis protección, entonces, no hay por qué encasillar el retinol y el glicólico por la noche si el paciente se pone protección por el día. O sea, no va a haber ningún problema. Entonces, según la costumbre de cada uno, hay gente que es más constante por las mañanas y hay gente que es más constante por las noches, se puede introducir independientemente. Me gusta, le uso mucho, además, la verdad es que tiene un precio muy bueno, entonces, bueno, sale muy bien. Y nada, pues que los que os veáis identificados, que queréis empezar un poco a cuidar vuestra piel en el envejecimiento, este es un buen producto para iniciar.